Por 25 pesetas, díganos mujeres científicas célebres de la historia, como por ejemplo Marie Curie. Un, dos, tres, responda otra vez. Si te está costando encontrar candidatas, a ver las aislas, porque hay vida más allá de Marie Curie. La física polaca ganadora de dos premios Nobel es sin lugar a dudas la mujer científica más famosa de la historia, pero no está sola. Al fin y al cabo, si la mitad de la población mundial es mujer, ¿cómo no va a haber científicas legendarias que han marcado época? En el Te Cuento de hoy vamos a reivindicar la vida y obra de algunas de las mujeres científicas más importantes de la historia, para que te quedes con sus nombres. Y ya te adelanto algo, no están todas las que son, pero sí que son todas las que están. La historia de la humanidad está llena de mujeres científicas, pero una de las pioneras fue Hipatia de Alejandría. Hipatia, considerada como una de las primeras mujeres matemáticas de la historia, sus conocimientos eran mucho más extensos. Era filósofa, maestra, astrónoma… además de escribir y divulgar sobre estas disciplinas diseño instrumental como un astrolabio plano para determinar la posición de las estrellas en el cielo o el densímetro. Hipatia era una fiel seguidora de la ciencia, y esto le costó la vida en pleno momento de eclosión del cristianismo. Fue una mártir de la ciencia. Y no nos vamos muy lejos, no nos movemos de Alejandría, porque la conocida como fundadora de la alquimia, que es algo así como la abuela de la química moderna, tiene un nombre y es de mujer. María la judía, también conocida como María la hebrea o Miriam la profetisa. Zósimo de Panópolis escribió los libros de alquimia más antiguos de los que se tenga constancia, y en ellos se cita a María como uno de los sabios antiguos, listando algunos de sus experimentos e instrumentos. Aunque sus textos originales no han sobrevivido de forma original, lo que sí que ha perdurado son sus enseñanzas. A ella se le atribuye el descubrimiento del ácido clorhídrico y la base de procedimientos e instrumentos que seguimos usando en el laboratorio. Así ideó una especie de alambique llamado tribicos, el kerotakis para recoger vapores o esta técnica que seguro que te suena aunque no tengas ni idea de química, el baño María. Y ahora sí, nos movemos un poquito de Alejandría y vamos un poquito también hacia la actualidad para conocer a la siguiente gran científica. Tanto si te gusta la química como si no, seguro que te ha tocado aprenderte parte o toda la tabla periódica. Pues bien, allí está el curio, que es el elemento químico descubierto por Marie Curie. Pero hay otro elemento cuyo nombre procede de otra científica, el meinerio de Lisa Meiner. Entre sus hitos, fue la primera científica en usar el término fisión nuclear en uno de sus papers y explicó su funcionamiento. Pero no es lo único que hizo. Por ejemplo, también descubrió el elemento de la tabla periódica protactinio, que es un superconductor metálico. Y a pesar de que, como ves, Meiner molaba bastante e hizo una gran labor, el Premio Nobel de Química de 1944, recayó únicamente en su colaborador, Oto Han. Pero como te imaginarás, por desgracia, no fue a la única a la que se le resistió el Nobel por su condición de ser mujer, y si no, que se lo digan a Chien Xiongu, que pasó de su pueblo de pescadores natal en China, a trabajar ni más ni menos que en el Proyecto Manhattan, que si no te acuerdas ahora mismo, era el plan de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para producir las primeras armas nucleares. A Chien Xiongu se la conocía como la primera dama de la física, y entre sus hitos está la confirmación de la teoría de la desintegración beta-radiactiva de Enrico Fermi, que en otras palabras trajo como consecuencia la producción de cantidades suficientes de uranio para la bomba atómica. También es reconocida por su experimento Gu, que anuló la teoría de la paridad en física. Gracias a la investigación, el equipo se llevó un premio a Nobel, bueno, sus colegas masculinos, porque como hemos dicho al inicio, ella no obtuvo el premio. Pero aún así Gu continuó investigando en el campo de la física nuclear, y no solamente en eso, sino más allá. También hizo hallazgos en el campo de la biología, en aspectos críticos relacionados con la sangre y la anemia falciforme. ¿Y sabes quién es el primer programador de la historia? Pues correcto, una mujer. Te presento a Augusta Ada Byron, la condesa de Lovelace. Ella tuvo una vida tan corta como prolífica. Nació en 1815, pero la fama y el reconocimiento le llegaron a mediados del siglo pasado. Un siglo después de su muerte. Ada Byron era una auténtica visionaria. Su trabajo y aportaciones fueron esenciales para el desarrollo de la informática y también de la programación. Cuando alcanzó la mayoría de edad, comenzó a acudir a eventos organizados por la alta sociedad londinense para acodearse con la élite intelectual británica. En uno de esos araos conoció a Charles Babbage, un matemático enfrascado en el diseño de una máquina analítica que fuese capaz de realizar de forma automática cualquier tipo de cálculo. A Babbage este proyecto se le atascó. Y fue Ada quien resolvió el embrollo. Entendió que había que separar los datos del procedimiento. Había descubierto el algoritmo. Como decía antes, es considerada como la primera programadora de la historia. De hecho, la programación es históricamente cosa de chicas. Otra mujer esencial en la historia de la informática es Grace Hopper, conocida como Amazing Grace. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la marina estadounidense donde trabajó en el programa informático Harvard Mark I. Después desarrolló el primer compilador y el lenguaje de programación COBOL allá por 1959. Y ojo, porque a pesar de ser un lenguaje veterano, le queda cuerda para rato. Lo seguimos viendo hoy en día, por ejemplo, en las ofertas de empleo de LinkedIn, en el Departamento de Seguridad Nacional o incluso en la Seguridad Social de Estados Unidos, donde en 2016 se seguía usando dicho lenguaje. Hayden Figures, o como se tituló en España Figuras Ocultas, es una película que optó a los Oscars en 2017. No sé si la has visto, pero si no es así te la recomiendo, porque cuenta la historia de Katherine Johnson, la matemática afroamericana que trabajó para la NASA como ordenador humano. Sí, sí, ordenador humano. Vamos, que resolvía ecuaciones a mano para determinar las trayectorias de diferentes proyectos, primero aeronáuticos y luego espaciales, como el pionero Mercury o el vuelo a la Luna del Apolo 11. Y sí, lo estás entendiendo bien, la primera vez que el hombre pisó la Luna había una mujer detrás haciendo los cálculos. Bueno, una mujer no, muchas. Johnson y otras mujeres negras trabajaban en una unidad informática apartada por segregación racial en Hampton. Y seguimos mirando al cielo de la mano del astrónoma Vera Cooper Rubin. Gracias a su investigación sobre la tasa de rotación de las galaxias, confirmó la existencia de la materia oscura, ese extraño pegamento que mantiene unido al universo. Este descubrimiento se considera uno de los más importantes del siglo XX, pero no, tampoco se llevó un premio Nobel. Y vamos con la última mujer del vídeo. El 16 de junio de 1963, a las 10 y media de la mañana, la nave espacial Vostok 6 entraba en la órbita terrestre. A los mandos, Valentina Vladimirovna Tereskova, la primera mujer en volar al espacio exterior. Estuvo 71 horas dando 48 vueltas al planeta Tierra. Ella era ingeniera y astronauta soviética, pero tuvo que dejar la escuela con tan solo 16 años y continuó formándose por correspondencia. Para que te hagas una idea, mientras trabajaba con su madre en la industria textil, dio su primer salto como paracaidista. Por cierto, cuando viajó al espacio, le dijo una pequeña mentirijilla a su madre, que estaba en un campamento de paracaidismo. Y hasta aquí el te cuento de hoy, Sataqueros. En él hemos aprendido y repasado a algunas de las mejores científicas de la historia, pero no nos dejamos a otras muchas en el tintero. Jane Goddall, Françoise Barré-Sinoussi, Virginia Henderson... No obstante, puedes aportar tu granito de arena en los comentarios, donde también puedes contarme sobre qué te gustaría que hablásemos en el próximo vídeo, porque como sabéis, yo estaré atenta leyendo todo lo que pongáis. Por mi parte, nada más, así que nos vemos en un próximo vídeo.